La Striker es uno de esos subfusiles que se utiliza muy poco pero que sin embargo pegan bastante duro Y es que yo creo que a la gente se le ha quedado en la cabeza la Striker de Warzone 1, que era absolutamente horrible Pero en este juego, en el nuevo Warzone 3, es una de las mejores opciones a pesar de que no sea meta absoluto Ojalá lo sea algún día, pero por ahora ni de broma, así que te voy a explicar la mejor clase del subfusil Striker Empezando por la bocacha, donde aquí nos quedamos con el silenciador Sonic S Y definitivamente este es el accesorio que vamos a utilizar para corta distancia Ya que aparte de que te va a hacer indetectable en el radar, te aumenta alcance, daño y velocidad de la bala También hay que destacar que el retroceso va a ser un pelín más difícil y que el tiempo de sprintar a disparar va a ser más lento Pero al final solo un 4% y un 3,2, casi no se va a notar Aún así hay mucha gente que prefiere en vez del silenciador Sonic S, poner el silenciador Saddu Strike S Que este lo único que va a hacer es que seas indetectable en el radar Y cuando dispares con la Striker no vas a salir del minimapa Y bueno, como veis las características es que no te aumenta nada En el cañón de esta clase nos quedamos con el largo Striker Elite Que te aumenta velocidad de la bala, alcance y control Las 3 características para larga distancia Que sin embargo este arma la vamos a utilizar para corta Pero la puedes utilizar también para media Mucha gente no pone este accesorio porque la movilidad y el manejo te lo reduce un montón Pero no te preocupes porque ahora vamos a poner un accesorio que mucha gente no se lo espera Pero que lo estamos utilizando últimamente en muchos subfusiles Recuerda que otro de los accesorios que hemos estado utilizando en la Striker Ha sido el largo de reconocimiento que solo te aumenta alcance y velocidad de la bala Y la movilidad y el manejo no es tan malo Aunque este accesorio no te aumenta el control Si quieres preguntarme cualquier cosa, conocerme o estar con la comunidad Solo tienes que pasarte por mis directos en la plataforma morada Y llegamos a un accesorio donde mucha gente no va a estar de acuerdo Donde en la culata nos quedamos sin culata Este tipo de accesorio ya sabéis que en cuanto a movilidad y manejo va a ser una absoluta locura Pero el retroceso va a ser horrible La Striker de Predeterminado es un arma que es bastante fácil de utilizar Tiene muy poco retroceso pero que este accesorio va a aumentarlo Por eso esta clase está orientada para corta, corta distancia Que sí que la puedes utilizar para media si controlas bien el arma Pero créeme que es un pelín complicado Y eso que ahora le vamos a poner un accesorio que nos aumenta el control En el caso de que no le quieras poner culata porque el arma tiene mucho retroceso Yo me pondría este accesorio, el tope de mano DR6 Que en cuanto a movilidad es bastante bueno y encima el retroceso no te lo toca En el cargador de la Striker aquí nos quedamos con el de 30 proyectiles Pero recuerda que está bugueado y no son 30, son 48 Y es que este accesorio lleva bugueado desde la beta de Modern Warfare 3 en octubre Todavía no lo han solucionado, sé que es bastante raro Pero bueno, 48 proyectiles yo creo que es lo más óptimo Y te puedes poner también 60 balas, aunque ponga 50, créeme que son 60 Pero esto sin embargo va a hacer el arma bastante lenta Y no lo recomiendo porque aparte la Striker tiene muy poca cadencia Con 48 balas yo creo que te da de sobra En la empuñadura trasera aquí nos quedamos con un accesorio que te aumenta el control de retroceso La empuñadura Shaking ZX Que fijaros, te va a reducir ese recoil un 7% Y el culatazo un 10% Y al final este accesorio va a compensar el retroceso que hemos aumentado con el accesorio sin culata Que ya sabéis que ese tipo de accesorios pues hacen que el arma se mueva como un flan Pero bueno, yo así lo he estado probando y me va bastante bien Y ahora dale click a este vídeo para acompañar la Striker con un fusil de combate que pega durísimo Recuerda que en la descripción tienes un enlace donde podrás ver mis directos jugando a Warzone Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí, adiós